Hola Familia Planet, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo video El día de hoy, viernes, con una calor que yo no la soporto Andamos comprando una camiseta con el señor editor que vamos a ir de paseo Y él dijo, yo quiero comprar una camiseta que sean parecidas o de dibujos animados para ti y para mí Déjeme mostrarle cómo son las camisetas Miren la que el señor editor le gusta, que es de Mario, ahí está Y entonces yo miré esta, que es de Hello Kitty Quisiera ponérmela de Mario igual que él, pero ustedes saben que yo amo Hello Kitty, ¿verdad? Entonces vamos a ver si logramos ponernos Aquí están todas estas camisetas Miren esta de Mickey Mouse, que linda, 14 dólares Y también tienen de muchos dibujos animados Miren que linda esta que está aquí abajo De MTV, Music, ay esas son bien bonitas de MTV También, pero vamos a ver cuál señor editor le gusta ¿Cuál te gustó a ti, negro? A él le gusta Mario Definitivamente a él le gusta Mario Miren la Hello Kitty como es aquí Yo creo que me gusta ese color Y el señor editor dice que sí, que me lleve una de esas Definitivamente yo voy a llevar este Y el señor editor se está midiendo este Que creo que va a llevar el large Sí, yo creo que sí Ay, miren qué camisas más bellas De caballeros Qué chula Miren, eso me recuerda a mi país Allá los hombres, los caballeros Se ponen mucho ese tipo de franelas frescas Pero están muy bonitas Y están muy tropicales Las franelas El señor editor sigue mirando Una cosa que me ha gustado mucho de acá De Target Es que estoy viendo Que hay mucha ropa Para damas llenitas Y este Target está muy bien Tiene pocas personas a esta hora Por lo que me gusta bastante Wow Un área que yo amo El área de las medias Familia Si ustedes no lo sabían Yo adoro comprar medias Es como una manía, familia Está el señor editor mirando sus pantalones Miren qué lindo están Wow, qué chulo están Le gustan esos pantalones En ese estilo el señor editor Miren familia Lo que le estaba diciendo De que están haciendo ropa Para personas llenitas Aquí en Target Por ejemplo Miren ese maniquí Acá Cómo está Está bien chulo Ya nos vamos Y nos vamos de paseo Así es que Ustedes van a ir con nosotros Y nos van a acompañar La ropa de Target Está muy linda Familia Y digamos que no es muy costosa Escriban ahí en la caja De los comentarios Si desean Alguna vez que yo regrese A mostrar ropa De Target Para damas Miren ese Que es para Damas un poquito Llenitas Están bien bonitas Las ropas Familia Finalmente Llegamos a nuestro destino Final Que es Cincinnati Vamos a dar un paseito El día de hoy Mucha gente caminando Pasándola bien Vamos a ver que Encontramos por aquí Y pienso que nos va a dar la noche Por acá Miren que lindo Está Está bastante caliente El día de hoy Mi familia Plane Ustedes conocen ya Este Puente Que es hermosísimo Puente que divide Entre Cincinnati Y Kentucky Muy chulo todo Ahí están la gente En bote Estos son unos paseos Hermosos Este parque Es muy bonito Bueno ya yo Solo he bloqueado En otros videos Y vamos a ver Si nos da la noche Por aquí Para que ustedes vean Como son las noches En Cincinnati Y como se ve Este puente Que hermoso Está todo esto Miren como están Los paseos En bote Allá Y me imagino Que eso tiene que ser Una actividad bellísima Wow Que airecito Más rico Por acá Vamos a ver Que encontramos De comer Porque tenemos Bastante Hambre Y este lugar Siempre me encanta De noche Eso se tiene que poner Precioso Aquí son las Ocho de la noche Familia Y todavía Miren como está el sol Vamos a Todavía estar por aquí Como hasta las nueve Y mientras Buscamos algo De comer Porque está haciendo hambre Que linda Se ven las luces Estamos aquí En el mismo centro Y miren ustedes Como está la gente Saliendo De todos lados Familia en esta calle En donde estamos Atravesando Por acá La han cerrado Ustedes saben Muchos Muchos aficionados Por el juego Pero estoy viendo Que está muy interesante Que tienen Bastante Food trucks Y lugares Para comer Wow Que interesante Me parece Así es Cincinnati Por las noches Y cuando hay juego Aquí estamos Vamos caminando Y vamos a mostrarles Si familia Estamos viendo Bastante Food trucks Y vamos a tratar De llegar hasta El otro extremo De la calle Vamos a ver Que tipo de comida Es que tienen Por aquí Por aquí Tienen Comida Yo ando buscando Algún food truck Que sea Latino Esa papita Me llamaron la atención Están un tanto Como Exquisitas Y huelían bien Miren ese food truck Ahí Que es de bebidas De cocteles Ay 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 Al que le gusta Al que le gusta Doblar el codo Y aquí en el frente Entonces está El play De los rojos De Cincinnati Vamos para allá A ver las incidencias Por aquí se pueden ver Familia Bastante Vigilancia policial Porque ustedes saben Hay que proteger A la fanaticada A la población A todo el mundo En esta esquina Un señor Vendiendo Sus camisetas Ahí Vamos a cruzar Rapidito Rapidito Y vamos a ver Ya Más cerca del play Que lo que Con que lo que Señores Nosotros tenemos Uno de los nuestros Un dominicano Que Ha revolucionado Esta vaina Que prendió A Cincinnati Eli de la Cruz Ay 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 Este muchachito Batea Durísimo Miren como son Los alrededores Cuando hay juego Aquí En Cincinnati En el play Esto está bellísimo Señores Mucha gente Pasándola bien Restaurantes Alrededor Miren De este extremo Es que venimos nosotros Wow Cuanta gente Cuanta gente Familia Así se pone Cincinnati Cuando la gente Va a jugar Aquí O sea Cuando hay juego Ay por poco Me lleve ese pelín Por ahí Y así se pone Señores Yo creo que ya La gente Entró al play Vamos a ver Vamos a ver Las incidencias Del frente Como la vaina Todo el mundo Se lo está disfrutando Acabamos de tirar Una fotografía Porque como siempre La gente Nos anda saludando Y miren como se ve Ya para el otro extremo Para allá La gente Esta calle Está llenecita De gente Y desde aquí Yo no sé Si se puede ver El juego En esta pantalla Aquí Pero sí Así son las incidencias Del frente Del play De los rojos De Cincinnati Cuando hay juego Ahí está Vamos a cruzar La calle Para el mismo Frente del play Ahí está la fila Las personas Para entrar Ya los que quedan Ahí Veo que vienen Todos en familia Vamos a dar la vuelta Por este lado Para ver Qué tal Y luego sí Vamos a buscar Algo de comer Me cansé un poco Familia Planet Y me senté por aquí Porque realmente Mi cuerpo Necesita algo De comer Pero ya Pero bien Sigo disfrutando Este paseo Lo que está Bien caliente Bien caliente El día de hoy Pero me lo estoy Disfrutando bastante Porque no había venido Yo hasta esta hora Por aquí O sea No había estado Tan tarde de la noche Por Cincinnati En el mismo centro Y mucho menos Había coincidido Cuando hay juego Nos paramos En este restaurante Porque el hambre No estaba matando Yo pedí Esta pasta Miren Qué rica Con camarones Y mi señor editor Pidió Lo que es Este Pollo Con Limón Y cilantro Quinoa Y muchos vegetalitos Familia Blanes Se empezó a poner De noche Y miren Cómo están Las actividades Y las personas Siguen por aquí Disfrutando Es casi hora De que la gente Salga del play Por lo que ya Ustedes saben Verdad Esto se va llena De gente Miren Esa actividad Qué bonita Está Déjenme darle zoom Para que ustedes vean Ahí están tocando Con un alpa Un violín Y está bien bonito En esta calpa Ay qué bellas Son las noches En Cincinnati Miren qué lindo El ambiente Que se vive En Cincinnati De noche Y por el puente Vamos a pasar Que está Hermosísimo Así son las noches En Cincinnati Yo nunca había estado En Cincinnati En la noche Pero es Hermoso Todo de noche Miren desde este ángulo Qué bonito Ahora vamos a dar Una caminata Para bajar Esa comida Que nos comimos Para el puente Señores Ya se empezó A iluminar todo No, 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 no Ese puente Está majestuoso Y hermoso En las noches Miren qué Hermosa vista Todo esto Se ilumina Aquí Y miren Cómo se ve Desde aquí arriba El puente Y todo Nos vamos a acercar Y vamos a atravesarlo Desde esta altura Familia Del puente Que lo vamos atravesando Miren qué Qué hermoso Se ve eso Hacia allá abajo Y miren la vista Para debajo De el puente Este Esto No, no, no Esto está hermoso De verdad Me encanta Me encanta Cincinnati En las noches Vamos a cruzar el puente Ay, qué paseo tan lindo Me encanta Yo siempre tuve curiosidad De cruzar este puente Hacia esta hora Siempre, siempre, siempre Pero es que se ve hermoso De verdad El señor editor Sabe mucho Después que me llevó A comer Entonces me trajo A caminar Para que a mí Se me bajara Esa comida Pero de verdad Que está hermoso Miren, les voy a mostrar Para atrás La vista Miren qué lindo Se ve hacia allá atrás Familia Planet Entonces empezamos A caminar Todo el puente Qué belleza En las noches Este puente Y vamos Y vamos Entonces Cuando se termina De cruzar el puente Cruzamos A Kentucky Sí, señores Wow Esta aventura No tiene precio Ustedes ven Ustedes ven Este barco Que está aquí En este barco Se da crucero Le dan comida Y Kentucky Súper hermoso Pero no puedo Distraer mi mirada De esta hermosa vista Que está ahí Wow Día de nuvens No céu Tránsito Adolando o chão Preso Numa agua cheia A concha Fugindo do som Já a beira De sumir Afundo Na maré Que vem O motorista Me sorri E G Viver Por as É simples Um dia Para ser feliz Tirando Um tempo Só para a mão E a cansa Que perepis Movendo Um fim Feito Branco E as nuvens A passar No céu Flutuar As coisas Não vão se encaixar Se você Se cobrar Demais Deixe-nos Enganar Há Com Familiaplanet De aqui En el centro Del puente Si usted ve Estas informaciones Que tienen aqui En esta placa Usted lo escanea Y puede ver Un video Tambien Wow, qué chulo Y el señor editor está ahí Mirando su video No, no te tires Ay, Dios mío, señor Andar con este caballero es un problema Familia Planet, prácticamente ya Cruzamos a Kentucky Que es de este lado del puente Y miren toda la aglomeración de gente Que hay allá En ese anfiteatro Que pienso que es música urbana Que están ellos escuchando ahí Y estos parquitos sí se ven chulos y bonitos Pero del otro lado hay más Les voy a mostrar Miren qué linda se ve la familia ahí En su bote Qué chulo Estábamos aquel lado del puente Y vinimos ahora de este lado Que miren cómo se ve Hay más personas caminando Y miren cómo se ve el play Qué cosa más hermosa Y todos esos barcos Aquí debajo del puente Miren qué bello Sí, sí, sí Esto es hermosísimo Es hermosísimo de este lado Ay, qué lindo se ven todos los barquitos Yo no sé si mi cámara Le está haciendo justicia A lo que es este panorama Pero miren qué cosa más linda Todo este barquito aquí debajo Qué bello Digo, yo digo barquito Porque se ven así Desde aquí arriba Ya si nos vamos a casa Pero de camino A casa O sea, a nuestro parqueo Donde vamos a buscar nuestro vehículo Les voy a mostrar La parte que a mí más me enternece De este lugar Familia Planet Y aquí están tirando Juegos artificiales Qué bonito Qué bonito Disfrútenlo Miren qué hermoso Esto es parte de cuando hay juegos Aquí Miren esos juegos artificiales Aquí en el centro de El puente John Roblin Miren qué belleza Miren toda la gente Que se ha puesto aquí en el puente Para ver los juegos artificiales Y también ya Toda la gente que viene caminando En este En esta vía Es porque ya salieron de ver Los juegos Los edificios se iluminan muy bonito Con lo que son los juegos Y wow Qué bonito Que me tocara verlos Miren eso Qué belleza Está súper hermoso todo Miren qué lindo Se puede ver Y visualizar todo Desde aquí arriba Ya nos vamos a ir Mi señor editor y yo Y miren cómo Se pone todo esto Por aquí En las noches Qué hermoso Toda la gente saliendo Del play Es vibrante Es hermosa la ciudad Miren qué cosa tan bella Desde aquí Le vamos a despedir El video blog Miren qué hermosa Se ponen Estas chorreras Con las luces A esta hora Miren para allá Qué cosa más bella Wow Miren qué cosa Este es el área Que me internece A mí Y que me gusta Y también dice El nombre De el parque Por acá Todo eso Ya nos vamos Son dos horas De camino Y nos vamos a despedir El video blog Del día de hoy Qué belleza Familia Qué belleza Yo Emilio Planet Y desde esta vibrante ciudad De Cincinnati Con estos hermosos Juegos artificiales Esta ciudad Que le puedo decir Que es sumamente deportiva Y ama el baseball Les vamos a dejar El video blog Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Les haya encantado Y si alguna vez Se les ocurre Venir por aquí En las noches Por el downtown De Cincinnati Sobre todo Cuando hay juego No lo dejen de hacer Porque es una experiencia Muy bonita Y agradable Antes de irme Si no has visto Cincinnati Este lugar En el día Te voy a dejar Un video por aquí Para que lo cheques Hasta aquí Y si que llego El video blog Del día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Si aún no te has suscrito Este es el momento En que quiero invitarte A que te suscribas Vamos a suscríberte Dale like al video Comenta Comparte Y aquí En la caja de comentarios Déjame saber Qué tal te ha aprendido Este video blog Si aún no me sigues En redes sociales Síganme en Instagram Y en Facebook Como Yandy for Planet Blogs Se te refira de ustedes Sucamíganme siempre Yandy for Planet Bye Bye